Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a la entrega más del canal Este video va a ser bastante corto, simplemente quiero contarles acerca de una excelente opción que se llama Matcha Matcha nos permite encontrar los mejores precios en todos los decks para hacer operaciones en chains descentralizados como lo vemos acá, Matcha combina todos los decks a la vez y lo que hace es permitirnos hacer una comparación en cual de todos los decks están los mejores precios para poder hacer una sola operación desde un solo sitio aquí se pueden conectar con su wallet de Metamask como les he dicho es la wallet en la que yo confío y con solo darle clic en iniciar una negociación nos permite comparar los precios que hay en los diferentes decks cual es el más económico, cual tiene también el fin más económico cual tiene Slip Page, cual es no y aquí lo podemos ver de una manera bastante simple como solo con conectarnos nos permite hacer comercio de Ethereum, de BNB, Polygon, Avalanche, Shellow, Phantom, Arbitrum, entre otros aquí podemos seguir agregando criptos porque usar un intercambio cuando puedes usarlos todos a la vez lo que hace Matcha, como su nombre lo dice es hacer un match entre lo que yo necesito y lo que el mercado me ofrece entonces aquí básicamente podemos hacer esa comparación la plataforma hace la comparación por nosotros y nos arroja los resultados para que podamos tomar decisiones más inteligentes, más certeras ahorremos dinero en fees y también nos expongamos menos a errores y a malos precios entonces básicamente lo que hace Matcha y lo que lo hace exclusivo es que tiene una liquidez privada que su libro de orden es totalmente abierto y que pueden crear mercados entonces esto se puede hacer en un solo sitio aquí básicamente nos permite obtener el mejor fee o mejor gas directamente de la fuente ellos no cobran un porcentaje por ser intermediarios no tienen tarifas adicionales y siempre nos muestra todos los costos por adelantado antes de hacer una operación y no cuando ya estemos cerrándola aquí podemos rastrear las fichas y gestionar mejor las posiciones podemos ver como el mercado opera y el tamaño de esas operaciones cambiar directamente desde nuestra propia billetera no requiere tener una cuenta, no se requiere un KYC sin depósitos ni gastos de retiro aquí podemos conectar o crear una billetera y esto son como las redes sociales para que ustedes lo puedan ver como les decía aquí ya podemos iniciar una negociación digamos que yo quiero cambiar DAI por Tether entonces lo que hace ya la plataforma es preguntarme cuánto quiero intercambiar perdón aquí no le coloque el monto por eso genero ese error si yo le pongo DAI y le pongo DAI y le pongo el monto 100 DAIS por ejemplo no lo siento el error se estaba dando por el traductor en línea no se que tipo de error le genero pero bueno veremos que lo que nos atañe acá es entender que Match nos hace una comparación de todos los precios del mercado en todos los decks y nos trae el mejor comparativo aquí estoy diciendo que si intercambiar a 100 DAIS cuántas unidades de Ethereum tendría y si hacemos la comparación nos muestra como en este momento Match tiene el mejor precio frente por ejemplo a Uniswap por eso 100 DAIS en Match obtenemos 0.082 y en Uniswap obtendríamos más Ethereum por ejemplo en este momento pero los fees al ser 0 acá nos da una diferencia y es mucho mejor hacer la operación con Match que con Uniswap entonces esto es lo que nos permite ver que no hay un fee en la operación, que no hay un sleep page y lo cual hace que nos estemos ahorrando 3 dólares con 12 centavos al hacer la operación con Match esto es todo lo que quería compartir, la idea era que fuera muy corto les dejo la página en la descripción del video para los interesados está bien interesante poder analizar el mercado y obtener el mejor precio con una herramienta como esta como Match un feliz día para todos